Mi perrito se llama Pinky porque me gusta el color rosado y rosado es pink en inglés y mira su collar, dice Pinky y es un chihuahuita y coliendo momita. Mi mascota se llama Bella y Bestia porque la película de la Bella y la Bestia. Mi mascota se llama Mimi, a mi esposa le gusta mucho un álbum de Mariah Carey que se llama The Emancipation of Mimi, así que de ahí salió el nombre y es un perro de un English Bulldog, así que es bastante fuerte, testarudo y bueno, desafortunadamente ella se está poniendo viejita. Ella se llama Trouble, ¿no? Porque desde muy pequeña siempre he hecho muchas cosas difíciles en la casa, ¿no? Mi mascota se llama Polly, es una cacatúa australiana, blanca. El cual se llama Polly es porque todos pensamos que era una hembra, pero el resultado es que es un macho, así que nos quedamos con el nombre de Polly. Mi mascota se llama Sofía, le puse ese nombre porque se parecía a una vecina que vivía cerquita de mi casa y tenían bastante parecido, porque eran pequeñitas las dos y tenían los ojos grandes. Pero ahora ya está, ha quedado solamente el nombre, ¿no? Ahora ya no es ningún Trouble, ¿no? Estaba con el micrófono, dile bye. Bye.